En esta presentación, echaremos un vistazo al estado de flujos de efectivo de las partidas no monetarias. Primera pregunta, ¿por qué nos habríamos fijado en partidas no monetarias al considerar un estado de flujos de efectivo? Primero vamos a revisar una lista de elementos no monetarios, y ver si puede reconocer una tendencia en estos, y por qué podríamos vincularlos a una discusión sobre el estado de flujos de efectivo, luego explicaremos más detalladamente la idea de mirar los elementos no monetarios al considerar un estado de flujos de efectivo. Por lo tanto, algunos ejemplos de elementos no monetarios serían la compra de activos a largo plazo mediante la emisión de un pagaré, la compra de activos no monetarios mediante la emisión de capital o deuda, el retiro de deuda mediante la emisión de acciones, acciones, arrendamiento de activos en una transacción de arrendamiento de capital, y el intercambio de activos no monetarios por otros activos no monetarios. Considere estos ejemplos y observe algunas de las características comunes, incluido el hecho de que se ocupan de actividades de inversión y financiación, y piense por qué podríamos vincularlos a un estado de flujos de efectivo. Vamos a profundizar en esto poniendo un ejemplo de la compra de activos a largo plazo mediante la emisión de un pagaré, un ejemplo que luego podemos aplicar al resto de estos elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos artículos no monetarios? Vamos a reportarlos en la parte inferior del estado de flujos de efectivo, o reportarlos en una nota relacionada con el estado de flujos de efectivo. Así que vamos a tener que decirlo en un formato u otro. Oye, mira, estos son algunos elementos no monetarios a los que estamos vinculando, por alguna razón, el estado de flujos de efectivo. Por lo tanto, van a ser cosas importantes que queremos revelar al lector de los estados financieros, ya sea en relación directa con el estado de flujos de efectivo, o con una nota a los estados financieros que hará referencia al estado de flujos de efectivo. Así que eso nos lleva de nuevo a la pregunta, ¿por qué estas cosas no monetarias estarían vinculadas al estado de flujos de efectivo, por qué no las ponemos en una nota diferente? ¿Por qué están de alguna manera ligados al estado de flujos de efectivo? Y para dar un ejemplo de por qué eso tiene sentido. Echemos un vistazo a uno de estos elementos que sería un elemento no monetario que tendríamos que informar. Vamos a comprar activos a largo plazo mediante la emisión de un pagaré. Pensemos en la entrada del diario relacionada con eso. Vamos a decir que el equipo subiría. Si hiciéramos esto, debitaríamos el equipo y luego acreditaríamos la nota a pagar, por lo que no se recibe efectivo. Aquí. No hay dinero en efectivo. Por lo tanto, no sería una partida de efectivo si no le informáramos sobre las actividades de inversión, o las actividades operativas o las actividades de financiación. Pero también podemos pensar en esto como dos cosas que realmente suceden. Eliminamos al intermediario. Eliminamos el efectivo como transacción intermedia. Aquí, se puede considerar esto como dos transacciones que podrían haber tenido lugar y el mismo final del mismo resultado, que sería que teníamos efectivo. Si tenemos dinero en efectivo, sube porque pedimos un préstamo. Así que podíamos pedir un préstamo y luego pagar el equipo, y terminábamos en el mismo lugar. Por lo tanto, si pedimos un préstamo, aumentaríamos el pasivo, como hicimos aquí. Carizábamos en efectivo, pero luego nos dábamos la vuelta, y tomábamos ese efectivo y pagábamos el equipo con él. Entonces debitábamos el equipo y pagábamos en efectivo. Así que fíjate, lo que hicimos aquí es que solo esta transacción que trataría con efectivo como medio de intercambio para esta transacción, simplemente eliminamos a la persona intermediaria. Eliminamos el efectivo y fuimos directamente a esta transacción aquí. Así que puedes ver si esta es la razón por la que están relacionados, de alguna forma, con el estado de flujo de efectivo. Básicamente, estamos diciendo que es una transacción que habría tenido efectivo como intercambio, pero el efectivo se retiró, e hicimos algún otro tipo de intercambio. Por lo general, estas transacciones incluirán actividades de tipo financiero e inversión, lo que significa que se tratarán de pagarés, pagarés, bonos, cuentas por pagar, compra de cosas como equipos, y no se intercambiará efectivo. Pero debido a esta relación, todavía queremos divulgarlos en relación con un estado de flujo de efectivo. Así que ahora que podemos ver esta transacción, veamos si podemos aplicar eso a algunos de los otros ejemplos que tenemos. Así que tenemos la compra en efectivo de un activo a largo plazo al emitir el pagaré de nuevo, puedes dividir esa entrada de diario en la que pensarías cuando emites un pagaré, si compramos algo y emitirás un pagaré, en dos entradas de diario, tratando con efectivo, recibiendo efectivo y luego pagando en efectivo. Otro ejemplo sería la compra de activos no monetarios mediante la emisión de capital o deuda. Entonces, si compramos algún tipo de activo no monetario, no pagamos en efectivo, pero emitimos capital o deuda, puedes pensar en ese mismo tipo de transacción. Si dividíamos eso en dos transacciones que emitíamos, obteníamos la deuda, obteníamos el efectivo y luego pagábamos la partida no monetaria. Entonces, si puedes pensar en poder dividir estas cosas en dos transacciones de obtener un préstamo o obtener capital, emitir acciones, obtener dinero y luego comprar la compra no monetaria en efectivo, entonces ese es probablemente un elemento que tendríamos que informar aquí. Año. Si tenemos una cancelación de deuda mediante la emisión de acciones de capital. Puedes pensar en eso como lo mismo, el mismo tipo de cosas que están sucediendo aquí. Podríamos haber tenido la emisión de acciones, obtener efectivo, usar ese efectivo para cancelar la deuda. En lugar de eso, simplemente nos retiramos, retiramos la deuda con las acciones. Tenemos el ejemplo de un activo de arrendamiento y una transacción de arrendamiento de capital. Eso es básicamente lo mismo que una compra para financiar un arrendamiento de capital. Un arrendamiento de capital está estructurado como un arrendamiento, pero en realidad es una compra que financiamos en forma sustancial sobre forma o en sustancia. En sustancia, es realmente una compra que se hizo y luego financiamos esa compra. Así que ese va a ser un ejemplo similar, un ejemplo similar al que tenemos aquí, con una compra de activos a largo plazo mediante la emisión de un pagaré. Y luego tenemos el intercambio de activos no monetarios por otro activo no monetario. Y de nuevo, eso sería solo un intercambio que sucedería. Dimos un bien y recibimos otro. De nuevo, puedes pensar en eso también. ¿Qué pasaría si nosotros, ya sabes, le diéramos el activo en efectivo? Le dieron el activo, obtuvieron dinero en efectivo y luego, ya sabes, lo cambiamos por efectivo. Así que cualquier cosa que puedas sacar y puedas pensar, bueno, básicamente, eliminamos la venta y luego, y luego la transacción en efectivo, va a ser uno de esos tipos de problemas que pueden ser necesarios para ser reportados como partidas no monetarias relacionadas con el estado de flujos de efectivo.